en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión cuenta secretaría señor presidente han llegado a la secretaría las siguientes comunicaciones excusas para la sesión del día de hoy la del presidente del consejo de la CMF señora Solange Bairdine por encontrarse en comisión de servicio internacional del vicepresidente de sostenibilidad y servicios de su chemis señor José Miguel Vergugno por compromisos previamente adquiridos comunicaciones del jefe del departamento de gestión ciudadana de presidencia de la república señor Fernando Rojas mediante la cual comunica que no será posible concretar la reunión solicitada por la comisión con su excelencia de presidenta de la república no obstante lo anterior informa que transmitirán las solicitudes de la comisión a las instancias pertinentes en relación al proyecto de ley que modifica la ley general de servicio eléctrico en materia de transición energética específicamente lo que dice relación con modificaciones al diseño original del capítulo de ingresos tarifarios se han recibido comunicaciones dirigidas a la comisión al ministro de energía de la siguiente empresa acera acción energía mainstream grupo ibero eólica global power y el pelícano solar todas estas documentaciones están en vuestro correo electrónico y también se enviará al whatsapp bien último presidente había que el coordinador del hecho que propone las fechas del lunes 10 o lunes 17 de junio para realizar la visita del día lunes a partir de las 15 horas a la instalación del coordinador muy bien sobre el primer punto de la cuenta decirle a las senadoras y senadores que en razón de que hoy se dio a conocer el acuerdo del memorándum de entendimiento entre godelco y sqm durante la mañana y esto motivó la excusa que nos han hecho llegar tanto sqm como otro ejecutivo y la cmf y que me imagino todos los senadores ya conocen esos documentos que han circulado durante esta mañana les propongo dejar inmediatamente como tema de tabla punto uno para el día el miércoles próximo 5 de junio el detalle de los acuerdos de este memorándum de entendimiento con todos sus alcances con las invitaciones respectivas a el presidente del directorio de godelco la presidenta de cmf y el gerente general de sqm que son los invitados formales que corresponde que puedan dar cuenta de los temas que rodean los alcances de este memorándum de entendimiento que se ha dado a conocer hoy me parece muy bien segundo respecto a la audiencia que ha sido denegada permítame decirle que yo deploro esta respuesta la deploro no es posible que tengamos una misiva de la moneda a nombre del presidente de la república de su equipo de gabinete señalándole a esta comisión que le niega una audiencia para tratar la situación de nami y la pequeña y mediana minería producto de la visita que hicimos a atacama especialmente en salvador y la fundición en nami y la lira lo deploro no no lo encuentro incomprensible hay un ministro estaba acá presente que no es la cartera minería pero me siento sorprendido ingratamente sorprendido ad portas de la cuenta presidencial del día de mañana que tengamos este este gesto hostil ante la comisión de minería en pleno no a una persona sino que al conjunto de los integrantes por una petición legítima para abordar un tema que sigue pendiente como es la pequeña y mediana minería y tercero que podamos concordar vía secretario julio cámara la fecha para la visita a la cne 10 o 17 en la cual la mayoría pueda estar presente porque creo que es de valor poder hacer esa visita pendiente bien otro punto senadora provoste por favor senador provoste claro recibe Moreira con un completo y nosotros no somos recibidos tiene toda la razón no presidente mire quiero la palabra quiero sumarme a la a la extrañeza y preocupación de la respuesta del gabinete presidencial ante la solicitud formal de la comisión de minería de ser recibidos por el presidente para hablar de los problemas que hoy enfrenta la minería y como bien lo señala la senadora carvajal que está imposibilitada de poder hablar reciben a un senador para comer completo y no tienen la posibilidad de para de recibir a una comisión en pleno para hablar de los temas que le importan al país y que tiene un impacto muy importante en el territorio yo lo lamento porque esto no es sólo un una un acto de desprecio hasta a esta comisión sino también a los pequeños y pequeñas mineras de nuestro país esto fue el acuerdo que se tomó además en una sesión formal de la comisión de minería y la verdad creo que en el momento que llega es desafortunado y la decisión que se toma realmente refleja un una falta de capacidad de empatizar con los problemas que hoy día tiene el país hoy día precisamente en regiones mineras aumenta el desempleo cómo no va a ser esto una preocupación lo digo porque además como integrante de otra comisión de la comisión de educación que fuimos recibidos por el presidente de la república en enero de este año como comisión él señaló que eran tres sus prioridades personales uno de ellos era crecimiento económico bueno esto apunta directamente al crecimiento económico y recibimos como respuesta este cierre de puerta me parece realmente incomprensible que lo además solidarizar con con el presidente que ha hecho esta solicitud en nombre de todos nosotros si al leer ahora esta nota la firma un señor fernando rojas jefe del departamento de gestión ciudadana de la presidencia de la república entonces yo no sé si ha llegado a la instancia respectiva de quien califica me llama la atención se las voy a distribuir a usted fue formal sí formal tiene la palabra senador provence gracias presidente sumarme las palabras suyas de la senadora proboste con respecto a que el presidente no nos reciba para conversar un tema tan delicado que son varias regiones efectivamente la nuestra una de las que está más complicada no solamente por el tema de la minería que está pasando por un auge económico muy fuerte pero sin embargo no se está viendo reflejado a raíz de todas las situaciones que ya conocemos creo que se hace yo quisiera pedirle a usted presidente que recae la el acuerdo de la comisión de poder insistir en la reunión pero al presidente y que ojalá se la pudiera mandar con copia a la ministra del interior para asegurarnos que llegue al presidente y no que en manos de una persona que no conocemos que está dando la respuesta donde podemos tener dudas si el presidente ha sido parte de ello por otro lado presidente aprovechando que estamos en este tema yo quería plantear que en diciembre del año pasado nosotros tomamos un acuerdo con la ministra de minería sobre temas cuando estábamos viendo específicamente el 18 de diciembre cuando estábamos viendo la ley 21 mil 420 con sus modificaciones en la cual ella se se comprometió en enero entrar en el reglamento a una solicitud que haya hecho la senadora del perguet y en el mes de marzo para corregir una carencia que tenía que ver con las consanguinidad del sector minero cosa que hasta el día de hoy no ha hecho además de eso en reuniones posteriores al mes de marzo planteamos que la modificación de esa ley se se cometieron otros errores ya en las cuales el sector pequeño en vez de ser beneficiado con la ley se perjudicó mucho más que la ley original en donde las patentes mineras iban a pagar ciento veces ciento veinte veces más que lo que estaban pagando hasta el minuto de ella en esa oportunidad también quedó de ver este tema y han pasado al menos más de treinta días y no tenemos respuesta ninguna parte del ministerio en estas dos materias últimas porque en el tema reglamentario sé que algo se dijo pero no 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 el fondo por eso quisiera presidente si usted puede recabar la también la opinión de la comisión de poder oficiar a la ministra para que se haga cargo de los acuerdos que tenemos con ella que hasta el día de hoy no sea cumplido gracias presidente habría acuerdo en la moción planteada por el senador provence si hay acuerdo y decir a nombre de la senadora carvajal con justa razón de que mañana es posible que la cuenta presidencial el presidente de la república aluda con fuerza al royal timinero y lo y este royal timinero de donde emerge de acá del mundo parlamentario de esta comisión de minoría en distintas legislaturas no es sólo esta la que estamos hoy sino la anterior legislatura también de senadores y recibir una respuesta de ninguneo de esta forma es inaceptable si ustedes me permiten yo voy a elevar no sólo una nota de protesta al respecto que la voy a representar mañana mismo a él a él acá en persona y vamos a pedir la aclaración de la respuesta que aquí se nos ha enviado que es una respuesta liviana y superficial a una petición formal y de contenido si les parece bien algún otro punto no entrando a la orden del día queremos saludar en primer término a marta cabezas que es la directora ejecutiva superintendenta de la superintendencia de electricidad y combustible quien la hemos invitado hoy para esta primera parte unos 30 minutos aproximadamente junto a la fiscal señora nadie muñoz y la jefe de la división de la ingeniería eléctrica don mariano corral para poder recibir la información sobre la evaluación que se han tomado desde la superintendencia sobre las recientes interrupciones de energía eléctrica en el país y las eventuales modificaciones legales que tema que queremos abordar en el segundo semestre acerca de la distribución y los alcances de las reformas a la distribución tema que ha rondado pero que parece necesario profundizar desde quien es actualmente la superintendente de electricidad así que le damos la bienvenida marta junto a su acompañante para que nos podamos informar sobre esta materia entonces se le ofrece la palabra muchas gracias buenas tardes senador buenas tardes a la comisión ministro estamos acá estuvimos ayer con el ministro en coquimbo en la región de coquimbo y por eso pedimos tener la participación la primera media hora me acompaña la jefa de jurídica de jefe de la división eléctrica en el caso que haya preguntas complementarias la primera quería ver la posibilidad de compartir dos presentaciones una primera que tiene que ver con la forma en que la superintendencia que hoy día cuenta con 389 funcionarios a nivel nacional con las atribuciones que le otorga la ley 18.410 con una dirección provincial en puerto mont realiza su función esto significa además que el sujeto de fiscalización son todas las empresas de generación distribución y transporte en el ámbito de la electricidad de producción almacenamiento y distribución en ámbito de los combustibles líquidos más todos los productos eléctricos combustibles que se comercializan en el país y que tienen la obligación de certificación por lo mismo el modelo de gestión de la superintendencia se basa principalmente en una gestión en terreno que realizan los fiscalizadores de la superintendencia a lo largo del país y predominantemente a nivel de fiscalización indirecta que es sobre la gestión que realizan las empresas eléctricas lo que vamos a presentar tiene que ver con cuál es el modelo de gestión de la superintendencia y desde esa lógica cuál es la forma en que realizamos la fiscalización en una primera parte y en una segunda parte aquello que tiene que ver con la presentación a las autoridades de la posibilidad de actualizar o modernizar la ley de la superintendencia esto bajo la lógica que aún es necesario tener una actualización respecto de las atribuciones en la segunda parte en que nos vamos a referir a la propuesta de modernización de la actualización normativa tiene que ver con poner el foco en el usuario final y ahí lo que dice el senador que se hace presente en la gestión de la superintendencia es con foco en el usuario final hoy día la fiscalización si bien es cierto que una herramienta coercitiva que es la sanción esta no le llega directamente como un beneficio al usuario final que ve interrumpido su suministro o que ve que el energético que se le entrega no es de calidad y no es seguro le pido superintendente que pueda por sus asesores enviar la presentación de inmediato lo que pueda estar en los tablets aquí de los senadores por favor mientras usted pone va va de inmediato y además va la minuta de la actualización normativa de la que estoy hablando y ahí me quiero referir a lo que decía senador con la el desempeño de las empresas en los últimos eventos meteorológicos con la afectación a los usuarios finales traducido en la interrupción de suministro ahí lo que nuestra ley y actualización ha propuesto es que también la sec tenga la atribución de por ejemplo en el caso de quema de artefactos por eventos de variación de voltaje en los eventos meteorológicos o en otros la sec pueda instruir la recuperación por parte de los usuarios de este estos bienes afectados que hoy día no es algo que pueda la superintendencia hacer por la falta de atribuciones en ese ámbito adicionalmente ahí lo que adelantamos es la posibilidad de incluir la reparación de dineros cobrados en exceso las herramientas que tiene la superintendencia cuando fiscalizamos la pronta y correcta facturación de los clientes en el ámbito eléctrico también el ámbito de la de las de red tiene que ver con que la superintendencia sanciona por el incumplimiento pero no tiene la potestad de obligar a la devolución directamente y lo mismo y estos son como como aquellos aquellos elementos que están en la propuesta de nueva ley que tiene que ver con el usuario y que hoy día la sec directamente no lo puede hacer como es también cuando un reclamo afecta a un usuario tener la posibilidad de que la empresa repare a todos los usuarios que puede identificar que están en la misma condición es decir un reclamo que sea aplicable a todos que estén en la misma condición lo que estamos hablando es que hay que movilizar nuestra ley a nuestro parecer hacia un poco más ciudadano y adicionalmente que sea yo me que incorpore los nuevos elementos que son los nuevos energéticos y la superintendencia de electricidad y combustibles hoy día es la superintendencia de electricidad combustibles energéticos con eficiencia energética electromovilidad hidrógeno verde leña etcétera etcétera entonces también estamos proponiendo ahí abonar en una nomenclatura de superintendencia de energía eso a modo de síntesis respecto hacia dónde está enfocada esta propuesta y en primer lugar quería por su intermedio señor presidente darle el pase al jefe de la división eléctrica para que nos presente esta esta presentación valga la abundancia que hemos preparado para señalar en síntesis cuál es el modelo de gestión en fiscalización de la calidad de suministro en electricidad por favor avancemos recordemos superintendente que tenemos un tiempo agotado para efecto de de poder intercambiar también rápidamente porque tenemos al ministro de energía aquí presente entonces le vamos a pedir la 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 presentación mariano central y neurálgica por favor no te escuchamos bueno sigue pasándola entonces lo que vamos a hacer es que yo rápidamente voy a hacer una voy a señalar de qué estamos de qué estamos hablando con esta presentación si puede pasar mariano aquí hablamos efectivamente que nosotros desde la perspectiva de la calidad de suministro que recibe el usuario final nosotros tenemos que fiscalizar no solamente el suministro continuo sino que también la frecuencia la profundidad y la duración para nosotros si bien es cierta la normativa dice que existen la posibilidad de interrupciones ya sea por fuerza mayor por causa interna o causa externa es importante también la pronta y la acelerada reposición del suministro en caso de interrupciones y hay indicadores en la norma técnica que miden con la frecuencia de esta introducción en la profundidad y la duración y es ahí donde nosotros enfocamos nuestra fiscalización si continuamos bueno nos pasamos en ciencia de datos para ir monitoreando el mercado respecto a la información que tiene a través la misión de estándares que contiene la norma técnica que son el estándar saidi y otros para la correcta facturación que enfocado nuevamente en aquello que más le afecta a los ciudadanos más que a la propia red digamos si bien es cierto es importante estamos enfocados en aquello que tiene que ver con planes de acción coherentes y pertinentes para la pronta recuperación para el manejo de la infraestructura para las compensaciones y el desempeño de las empresas la hemos volcado en algo que nos reporta la ley que es un ranking de calidad servicio en que al medir el desempeño de las empresas se posicionan en lugares respecto a este ranking y claro tenemos tenemos muy poco tiempo para señalar la cantidad de acciones que desarrollamos permanentemente para apuntar a que las empresas tengan el mejor desempeño lo hacemos acompañado de la norma técnica de la fiscalización en terreno y de la fiscalización por por datos que es lo que le señalamos aquí en esta en esta lámina y si avanzamos mariano podemos decir que estas son herramientas le vamos a compartir la presentación si avanzamos además otra más pensando en el tiempo que disponemos creemos que lo que nos aboca a la gestión hoy día son las interrupciones de suministro que tiene tres obligaciones es de mantenimiento cumplimiento estándar por parte de las empresas y que se basa en tres pilares que es la calidad de la información que entrega la industria a la superintendencia para el monitoreo el propio monitoreo del desempeño a través de diferentes herramientas y la instrucción de seguimientos de planes de acción hoy día no olvidemos que la superintendencia no le dice a las empresas cómo mejorar su calidad de servicio sino que le impone la información de planes de acción anuales a los que hace seguimiento a la SEP y este seguimiento lo realiza de diferentes maneras obviamente con instrucciones también tenemos georreferenciado los planes de acciones y los planes de acciones de que estamos hablando estamos hablando de poda raleo cambio de infraestructura mejora de línea etcétera etcétera cambio de transformadores y ese es un continuo en nuestra fiscalización de estos estados si continuamos mariano por favor en la les hablaba de la medición que a través de la norma técnica calidad de servicio se hace el desempeño de las empresas eléctricas y aquí vemos este este indicador que es el sign y que tiene ahí tres colores en las barras del gráfico que señalan que la celeste es aquella que se le atribuye a la causa interna falta de mantenimiento de poda raleo etcétera la verde tiene que ver con una causa externa que puede ser en aguas arriba en generación y transmisión y el fuerza mayor que en chile el mayor la mayor causa de fuerza mayor hecho que aposte y todo aquello que signifique un aspecto imprevisto o que no tenga o sea irresistible eso es lo que califica la superintendencia las empresas lo proponen y la superintendencia define si fue o no fuerza mayor y como dijimos los eventos meteorológicos pasados ni el viento ni la lluvia son fuerza mayor lo queremos dejar siempre destacar el desempeño mostrábamos el desempeño nacional y el desempeño de un indicador que es un promedio y sabemos que los promedios responden validades por lo tanto hay otras herramientas como esto que es técnico side y side y que tiene que ver con la frecuencia y con la cantidad de interrupciones que un usuario recibe está sometido y son las herramientas con las que contamos para hacer este monitoreo continuamos en esta lo que vemos acá son las diferentes regiones cada esfera representa la cantidad de clientes que tienen cada región y la línea roja es el estándar que indica este side para el cumplimiento de las empresas lo que nosotros hacemos es empujar para el cumplimiento de que todas estén sobre el estado perdón 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 ahí eh superintendente podría usted indicar no nos a distancia se ven qué regiones son las que están con mayores tiempos de interrupción promedio en el país si estas regiones son araucanía principalmente eh las que en el último la última medición de desempeño eh representan más horas de interrupción es en la que lejos tiene muchas más horas de interrupción nule nule y voy a voy a hacer uso de mi torpeo que tengo acá eh porque efectivamente lo que hemos previsto en las eh las últimas mediciones es que las regiones desde midiendo el año 20-23 eh como año completo serían la araucanía eh los ríos maules eh esas eh también están dentro de la minuta que le que le vamos a hacer mirar a la a la comisión y eso eh perdón 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 intendente que hay una pregunta senadora en periodo si eh si pudiera explicarnos eh los dos números que aparecen ahí porque entiendo que el primero por ejemplo el núcle que aparece siete coma treinta y seis es el número de horas pero luego aparece un porcentaje y que eso es el porcentaje del número de la población a la que afecta número de clientes de la empresa que están afectados por esa interrupción claro porque porque la metropolitana tiene un número de el mayor número de clientes pero en hora es menor que otras regiones efectivamente eh en la última medición que considera un año eh la región metropolitana es la que tiene junto con Valparaíso y Magallanes de los mejores desempeños en horas medidas por ese indicador Saini y que es indicativo de falla interna lo que nosotros creemos es que que esta es la primera entrada a la medición no y y como decía antes son promedios por lo tanto puede darse el caso que clientes estén con veinte horas y clientes con cero horas por lo tanto nuestra fiscalización que hubiera que tener más tiempo para mostrarle la herramienta con la que vamos haciendo seguimiento podemos evitar por región por alimentador por comuna y hacer la gestión fiscalizadora eh mucho más que apunte a una una correcta eh un correcto plan de acción es decir si abrimos la región de la Araucanía podemos ver exactamente el alimentador que más falla durante un determinado tiempo e indicarle a la empresa esta información para la pronta remuneración un plan de acción o inversiones a los pesos. Ya superintendente en todo caso queda claro que diez de las dieciséis regiones a grosso modo están por sobre los promedios SAIRI de seis como hace veinticuatro. Exacto. Diez de las dieciséis regiones al menos. Sí. O sea la mayoría de las regiones sin sin tomar en cuenta la población de la región sino que la mayoría de las regiones están por sobre el promedio. Siga nomás. Sí, voy a voy a voy a ir tratar de ir cerrando eh y y y quería quería dejar de presentar esta 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 estas láminas para hacer un cierre en en honor al tiempo. Eh 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 lo que queremos decir es que permanentemente la superintendencia ha vuelto a sus esfuerzos a que el usuario cuente con aquello que le impone la ley de las empresas distribuidoras que es energía eh eh continua y de calidad. Y y y y y estamos muy disponibles a tener un zoom respecto a las acciones y hacerle llegar también eh esta presentación con otras que da cuenta de eso. ¿Qué que nos pasa? Que que nos quedamos cortos eh coloquialmente hablando de atribuciones como para ir por más. Nosotros tenemos la herramienta de la sanción y a a ver si si dejamos de presentar Mariano por favor. Eh tenemos la herramienta de la sanción pero queremos ir por más. Queremos que el usuario tenga una respuesta más inmediata frente a las interrupciones que pueden ocurrir, que pueda reponer sus artefactos que muchas veces se ven afectados, quemados por eh variaciones de voltaje, que las empresas le puedan devolver a los usuarios aquello que le cobraron eh indebidamente en el caso de la facturación y que adicionalmente eh podamos eh permanentemente instruir a las empresas de corrección frente a un eh a un eventual incumplimiento no solo al cliente afectado sino que a todos aquellos que estén en esa condición. Con eso lo que lo que quise hacer es hacer una presentación general de 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 la condición que permanentemente realiza la superintendencia para fiscalizar las empresas eléctricas en estas condiciones y de la necesidad de avanzar en atribuciones legales para eh para que el usuario final sea el el favorecido y no la sanción pecuniaria que va a la empresa que finalmente es lo que lo que es lo que siempre nos dicen los usuarios. A mí no me interesa que usted le pase una multa millonaria a la empresa que 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 bueno que lo haga, pero ¿qué pasa con mi refrigerador? ¿Qué pasa con mi artefacto quemado? ¿Y qué pasa con mi condición de usuario afectado? ¿Eso es cuánto puedo eh comentarle al presidente y comisión? Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, superintendente, para que usted tome nota y se haga cargo el término de esta pregunta a los senadores. Senadora Ebenbergue, por favor. Gracias, presidente. Saludar a, bueno, al ministro, por cierto, que nos acompaña acá con sus asesores, las señoras y señores senadores. Saludar también a la superintendenta y sus eh quienes la acompañan. Yo tengo un par de consultas. Primero, eh, desde, entiendo, si mal no recuerdo, que desde el año dos mil dieciocho que está, eh, se está hablando de una, de un proyecto de ley que modifica, que va a modificar la normativa de, eh, la superintendencia de electricidad. El ministro, el ministro, alguna vez nos señaló que este gobierno ha seguido con esa modificación. Entonces, yo quisiera saber en qué está, eh, ya han pasado hartos años desde el año dos mil dieciocho y si hay un, un campo de plazo pronto a ser presentado. Me imagino que los debe estar viendo la superintendenta allá. Y segundo, eh, entiendo que recientemente también hubo un cambio en la normativa técnica. eh, de calidad de distribución. Quiero saber si eso de alguna manera también afecta la responsabilidad de las empresas para los cortes de, 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 sí, de las empresas para los cortes de suministro, eh, reciente. Y también quisiera saber, porque siempre cuando hay cortes de luz, eh, generalmente se señala que más que las distribuidoras, los responsables son las transmisoras. ¿No es cierto? O las distribuidoras en la región al menos se lavan las manos con las transmisoras. Y ese, eh, yo no sé cuándo, bueno, sí, es fácil entenderlo, pero, pero, pero si está claramente, eh, eh, determinada la ley cuando es responsabilidad de una y otra y quién es el que le termina respondiendo a, eh, el cliente final. O va a depender de quién sea el responsable, o sea, hay una norma en general. Eso, presidente. Y finalmente, sí, el promedio de las horas de corte que ahí se nos muestran es independiente de quién sea la responsabilidad. Gracias, de una distribuidora, de una distribuidora, bendigo una transmisión. ¿Alguna otra pregunta? Senador Provence, por favor. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los invitados. Solamente una consulta, presidente, porque uno ve horas y todo, pero tengo entendido que hay un promedio de, de corte horas-días-país por año. Me gustaría que ella pueda hacer referencia cuál es el promedio de país para saber realmente cuáles son las comunas que están por sobre ese promedio, o las regiones, perdón, por sobre, 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 más allá si uno encuentra bajo o alto el porcentaje de horas. Muy bien. Quisiera preguntarle también, superintendenta, sobre las compensaciones a los usuarios por las horas de no suministro. Y preguntarle, además, en qué consiste el nuevo esquema de valor agregado de distribución de las compensaciones, o en el fondo, si estas van a ser financiadas por los propios usuarios. Y cómo, en definitiva, a juicio suyo, en breves palabras, avanza en una reforma a la distribución, que es un tema que vamos a abordar con fuerza desde esta comisión, y donde, además, vuestra superintendencia, hoy día, carece de dientes y muelas para poder fiscalizar a sectores de la economía que son monopólicos o oligopólicos, y que, desgraciadamente, quedan en dominancia muy fuerte respecto de los usuarios, y, por ende, el estado de indefensión para que ustedes, como superintendencia, que hoy día tienen un modesto equipo por región, con un vehículo por región promedio, según usted mismo me ha dicho, con una situación muy inalcanzable para poder fiscalizar, ese proyecto de ley puede llegar al Congreso lo antes posible, porque es una promesa que, entiendo, va a aludir también el ministro, que fortalezca a la superintendencia de electricidad y combustible. Pero también que es parte de la agenda en que vamos a abordar la reforma a la distribución, que nos parece extremadamente sensible en los tiempos de hoy para efectos de mejorar el sector. Senadora Benberger. Sí, se me olvidó, se me había quedado en el tintero una consulta de la superintendencia, y saber si ellos están trabajando, me imagino que en conjunto con, probablemente, el Ministerio del Interior, cómo atacar, ¿no es cierto?, el robo de cable. Porque eso, al menos en mi región, representa un alto índice de los cortes de luz, y sobre todo en las poblaciones o los sectores más vulnerables en la noche debido a la delincuencia, que lo usan para robar y venderlo, pero también para cometer sus fechorías cuando la localidad queda oscura. Entonces, mucho se ha dicho, ¿no es cierto?, acá que es un gran ausente en la materia de robo de cable, y lo digo acá porque está la superintendencia y estamos viendo el tema de los cortes de energía, más allá de que la mayoría de ellos, o la razón de esto era por los últimos temporales, pero esta también es una causa importante, al menos en mi región. Siempre ha estado ausente en la discusión aduana, cuando se sabe mucho que la gran mayoría del cobre que se roba, de los cables de cobre que se roban, se terminan exportando. Exportando es un mal término. Se terminan contrabandeando, metiéndose en algunos contenedores que van hacia afuera. Entonces, aduana debiera tener también ahí un rol importante para fiscalizar o aumentar la fiscalización de los containers o las cargas de aquellos lugares donde estos robos son más habituales. Gracias. Sí, y me sumo porque O'Higgins es una región también de alto robo de cable, lo que dice la senadora. Y actúo como portador de la senadora Carvajal, que está con difonía aún. No sé si se aclaró el origen ya. Ah, ya, ya, ya. Fue operada la senadora. Está en recuperación, está en comparecencia. Muy bien. Pregunta ella, superintendenta, tener un histórico respecto al sistema de interrupción, para poder comparar. ¿Y qué pasa con las cooperativas eléctricas que operan en sectores rurales, por ejemplo, en Ñuble, en cuanto a calidad de servicio por empresa? Por ejemplo, Ñuble, dos de ellas, Copelec y Coelcha, que están en esta condición. También para que usted se pueda hacer cargo de ello. Bueno, le ofrecemos la palabra, tanto a usted como al señor ministro, en el momento que él desea intervenir. Por favor, Marta. Bueno, voy a hacer el recorrido. No obstante, el ministro va a responder lo que tiene que ver con la reforma a la distribución, entiendo que no porque no me corresponde, y lo mismo las fechas de ingreso del proyecto de ley. Efectivamente, como le decía al senador, la superintendencia, con sus 380 aproximados fiscalizadores a lo largo del país, con una camioneta por región, que se debe cambiar una por año, entonces damos la vuelta con camionetas de 15 años permanentemente. Entonces, los recursos es algo que también está contenido en el informe financiero que presentamos al señor ministro. En cuanto a la norma técnica de calidad de servicios y distribución, aquello que tiene que ver con que los indicadores hayan cambiado en esta modificación, nosotros tenemos también la facultad de aplicar el reglamento del 139, que es propio de la ley eléctrica, que independiente de los aspectos que señale la normativa técnica de calidad de servicios y distribución, en aquello que tenga que ver con la solificación, muy densa, menos densa, que está ahí nuevamente generando un cambio respecto de la calificación de las zonas con interrupciones. Nosotros tenemos esta herramienta que es por sobre la norma técnica de calidad de servicios, que también va a hacer obrable a las empresas un desempeño cuando la norma técnica a lo mejor no lo google. En cuanto a las compensaciones en distribuciones y en transmisión, las compensaciones en distribuciones están señaladas claramente en la ley, es el duplo de la energía no suministrada, y esas se pagan automáticamente una vez que a nivel anual, en el caso de las zonas urbanas, pasan las nueve horas, en el caso de las rurales, perdón, las cuatro horas, y de ahí ya se empieza a ampliar cuando la zona es rural. Lo que quiero decir es que las compensaciones en distribución están contenidas en la ley y se pagan automáticamente en la factura de los clientes, y las compensaciones en transmisión, que tienen que ver con las interrupciones en ese nivel, también se pagan, se incluyen las empresas, este es un trabajo que se hace con el Coordenador Eléctrico Nacional, y se pagan de acuerdo a la normativa que lo señala desde el año 2022. Respecto del promedio que hemos señalado en los gráficos que le hemos indicado, estos dan cuenta de empresas eléctricas, cooperativas, en distribución y en transmisión. Respecto de las compensaciones y el VAR, bueno, eso es un aspecto que tiene que ver con algo que determina la Comisión Nacional de Energía, y que es ese cargo, digamos, de ir definiendo el valor que se debe cobrar en la boleta respecto del ítem de la distribución, que en la boleta del usuario corresponde aproximadamente al 11%. Respecto del robo de cable, nosotros en regiones participamos en las mesas de robo de cable a nivel nacional también, con el Ministerio del Interior, y donde hemos visto mayores resultados son aquellas regiones donde la institucionalidad se hace parte, con lo que decía la senadora, de ir a buscar dónde llega ese cobre, digamos, dónde llega ese robo, y permanentemente estamos participando de las mesas a nivel regional, y ahora va a haber una convocatoria a nivel central con el Ministerio del Interior. Ya nos hemos reunido con el subsecretario del Interior para ver esta temática que afecta a muchas regiones. El histórico de interrupciones se los podemos proporcionar, lo seguimos permanentemente, tenemos las estadísticas, se las podemos hacer llegar, y respecto del desempeño de las cooperativas eléctricas, en particular COPELEC y COPELAR, y COPELAR están contenidas en la medición y diferenciación que realiza la superintendencia a través del cumplimiento del SAIDI y los otros indicadores. Quise ir rápido en la respuesta, en honor del tiempo, pero siempre estamos disponibles para continuar profundizando aquello que los senadores quieran contar. ¿La senadora Emperia tiene una precisión? Solo una pequeña duda. Dijo, decía la superintendenta, ¿no es cierto?, cuando hablaba de cómo se pagaban, que cuando la que tenía que pagar eran las distribuidoras lo hacía a través de las facturas correspondientes. O sea, ahí no hay un pago, hay un descuento, me imagino, de los consumos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que hay que pagar es superior al consumo? ¿Quiere decir que los terminan pagando en cómodas cuotas mensales? Aprobó usted también. Antes que responda, por favor. Senadora Aprobó usted. No, presidente, mire, lo mío tiene que ver con algo que ha señalado la superintendenta del servicio de electricidad y combustible y que tiene que ver con el robo, que se ha ido haciendo cada vez más habitual, con mayores grados de sofisticación, afectando en distintos ámbitos y también la vida de las propias familias, porque cuando finalmente hay robo de cables, se afecta la conectividad entre las localidades y afecta también las capacidades productivas. Nosotros tenemos un proyecto de ley, la ministra de Minería ha señalado que se ajusta porque es un proyecto amplio, pero nos quedamos simplemente en los decires y después no hay ni siquiera una priorización legislativa desde el punto de vista de las urgencias. Entonces, si hay un proyecto de ley, de robo de minerales en toda su línea, porque aquí, lo decía también la senadora Evans Berger, bueno, ¿qué pasa finalmente con aquellos que hacen la reducción de este robo? Y por lo tanto, a nosotros nos llama mucho la atención en que nos quedemos en el diagnóstico y cuando hay iniciativas que buscan, desde el punto de vista legislativo, abordar este problema, proponer acciones para minimizar estas consecuencias, finalmente lo que tenemos es un silencio por parte del gobierno. Nosotros en esto queremos insistir en que hasta la fecha el gobierno nunca le ha puesto urgencia a esta iniciativa. Y le digo, no solo en el caso de nuestro proyecto de ley, hay cinco o seis, no sé, mírenlo, hagan una propuesta, pero aborden el tema, porque no podemos seguir con el mismo diagnóstico año tras año sin tomar medidas en esta materia. Eso, presidente. Gracias, senadora. Y agregar para el ministro, si es efectivo, que en el VAT 2024 se establece que las compensaciones a los usuarios después se traducen en gasto y van a tarifa, porque lo puede apreciar también. Ministro, entonces le damos la palabra inmediato. Ah, superintendenta, para que se haga cargo de ese punto. Quería, además, excusarme porque debo ir a abordar un avión para volverme a la región metropolitana. Pero van a quedar, Mariano y Nadia, disponibles para las consultas. Pero sí me quiero hacer cargo de lo que decía la senadora, las ambas senadoras. En relación al robo de cable, la superintendencia no tiene atribuciones más que ser coadyuvantes del proceso, de lograr que se disminuya, o participar en las acciones y en las mesas que sí participamos, porque este es un tema de seguridad. El robo y la acción violenta de hacerse del material, ¿cierto? Pero donde hemos participado con mayor resultado es cuando efectivamente la comunidad y las autoridades hacen las denuncias. Se hace un hincapié en buscar quiénes son los receptores finales, los que hacen la comercialización, y ahí la subintendencia sigue disponible a seguir participando. Y respecto de la consulta de las compensaciones, cuando se superan los índices a los que están sometidas las empresas, en el caso urbano, rural, se dividen en 5, 7, 9 y 14 horas al año, cuando se superan esa cantidad que les está permitida, se debe pagar la compensación de manera automática, que en el caso de distribución es el duplo de la energía no suministrada, que tiene que ver con la tarifa, pero no tiene que ver con que la persona haya perdido alimentación o artefactos. Es parte de la ley. Así es que, bueno, esas son las principales temáticas en respuesta que nos podemos acercar a esta cantidad de preguntas, muy disponibles para poder participar y ahondar en aquellas dudas que persistan. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, superintendenta, y al equipo que la acompaña también, y por supuesto haremos llegar a otras consultas para el caso, y en particular sobre los temas de distribución más adelante, cuando ya sea en materia de la comisión. Muchas gracias y queda en el libertad de acción para retornar a ustedes, superintendenta, a la capital. Muy amable. Le damos la palabra al señor ministro entonces a continuación. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Es solamente actualizar algunos puntos de la agenda legislativa que han salido. En temas de distribución, esto es algo que se abordó, digamos, en este seminario que organizó la comisión, aquí hay un compromiso que se hizo legalmente, el año 2019, de que el 2020 se tenía que presentar una reforma integral a la distribución. Obviamente, es trivial decir que ese plazo no se ha cumplido, y obviamente nuestra intención es tratar de que esa morosidad sea lo más corta posible. Estamos trabajando en... Yo no puedo comprometer un plazo específico a esta altura, porque estamos canalizando los recursos administrativos y humanos para poder proponerles un calendario realista de retomar los diálogos que se quedaron pendientes en su momento, consolidar los informes técnicos que han salido en estos años y poder proponerles un calendario de presentación de reforma a la distribución pronto. Pero todavía, digamos, para eso necesitamos algunas semanas, meses adicionales, que además, recordarán, también estamos implementando la ley de estabilización. Respecto de la... ¿Cómo? Bien. De hecho, parte de lo que quería comentar es que el día de hoy, según fue el compromiso que adquirimos aquí con la comisión al momento de despachar la ley de estabilización, hoy día firmé el VAD, digamos, el nuevo VAD, que permite darle, digamos, resolver, al menos en parte, la situación en la que estaban las cooperativas eléctricas, recordarán que el retraso en la... en la, digamos, en la publicación de este decreto tarifario que rige 2020-2024, o sea, deberíamos haberlo publicado, ojalá, a principios del 2020 y no a mediados del 24, pero ya lo hemos publicado y con eso, con eso, permitimos al menos solucionar esa parte, esa parte del compromiso que habíamos asumido con los señores senadores. Respecto de la reforma orgánica de la SEC, es un proyecto donde nosotros recibimos un anteproyecto del gobierno anterior, lo socializamos, hicimos una breve vez de trabajo donde hicimos algunas adecuaciones y mejores, un proyecto que está listo, está pendiente simplemente de el informe financiero. Y si, digamos, gustan, ya sea, digamos, formalmente a través de un oficio, yo puedo dar cuenta de ese avance y presentarlo también en la comisión porque es un proyecto que, en lo sustancial, está listo. ¿Es a los senadores que quede el oficio acordado? Perfecto. Va a proceder. Y, finalmente, en materia de robo de cable, recordar que está en segundo trámite, de hecho creo que se discutió ayer, en la Comisión de Legislación y Justicia, el boletín 16.600-07 que aumenta las penalidades asociadas al robo de cable. Entiendo que hay disposición favorable a avanzar y que la próxima sesión el invitado al Ejecutivo y obviamente participaremos en aquello. Eso es respecto de la agenda legislativa, señor Presidente. Bien, muchísimas gracias. Dejamos hasta aquí este punto, entonces. Y, a continuación, Ministro, queremos ofrecer la palabra porque estamos llegando prácticamente al término de la tramitación en esta comisión, de esta iniciativa legislativa. Me gustaría ofrecer la palabra a Portas, además, de la cuenta presidencial y los efectos que tiene lo que esperamos despachar hoy día también en el tiempo que viene. Muchas gracias, señor Presidente. Recordar, en su momento, cuando tomamos el acuerdo de ordenar la tramitación legislativa, nos enfocamos primero en estabilización, que era, de alguna manera, la primera prioridad, y transición. Este proyecto de transición, que ojalá podamos despocharlo en primer trámite el día de hoy, queda segundo trámite todavía, y eso es parte de lo que quisiera plantear hoy. Si bien es un proyecto que tiene como finalidad a la industria, finalidad inmediata a la industria, como finalidad inmediata, tiene consecuencias en los consumidores y, precisamente, quisiera recordar la importancia de aquello, avanzar en el plan de Ñuble, avanzar en reformas, en las obras necesarias y urgentes para el sistema de transmisión. Es algo que nos permite evitar cortes de luz, como los que experimentamos en el verano en Chillán hace un par de años. De eso se trata esa parte del proyecto. En materia de ingresos tarifarios, lo que buscamos es evitar que situaciones como las de María Elena Solar, que fue declarada en quiebra en abril pasado y tenía... No, por cierto, esto no... Señor presidente, sí, está bien. Ya, pero sigamos el orden, ministro, continúe, por favor. Sí, por eso. Solamente recalcar la importancia de que cuando eso ocurre, esos contratos regulados dejan de servir a los clientes y, por lo tanto, hay que sustituirlos con otros con otros que normalmente son más caros o tienen un impacto en tarifa y eso es lo que buscamos evitar con la parte de ingresos tarifarios. Yo quiero agradecer la disposición en general de la comisión. Hemos tenido, digamos, extensas, jornadas de trabajo donde yo diría que hemos sido capaces de avanzar en un montón de tópicos y materias. la idea de hoy es abordar dos de ellas donde entiendo que hay diferencias y es razonable que existan diferencias también en dos tópicos en particular, el de integración vertical en el mercado eléctrico y en ingresos tarifarios. En el caso de integración vertical, esto fue un tema que estaba en el mensaje, fue dejado de lado con, digamos, por un acuerdo en la composición de aquel momento que tenía la comisión cuando se priorizaron ciertos temas. en la nueva comisión se solicitó reconsiderar aquello. Efectivamente, nosotros hemos trabajado en una fórmula, en un texto que recoge el mensaje original del Ejecutivo y le hace algunas mejoras a partir de lo que han sugerido tanto los senadores como sus asesores. Sin perjuicio de que entiendo de que no hay la posibilidad por distintas razones reglamentarias que no me toca a mí ni valorar ni ni argumentar sobre aquello, la posibilidad de retomar la discusión sobre aquello. El compromiso del Ejecutivo es recoger lo que han sido los consensos de esa meta de trabajo y en particular hay una solicitud del equipo de la senadora Evans Berger en cuanto a realizar un estudio del diseño institucional de lo que se propondría y eso es algo que ya estamos ya estamos haciendo de tal manera de llegar en segundo trámite con una indicación sobre el particular simplemente me gustaría poner sobre la mesa cuáles son los lineamientos generales de esa indicación para poder conversarla el día de hoy este es un mercado donde hay al menos dos monopolios naturales por lo tanto es importante que existan umbrales no que sea una regla digamos de razón o una regla de contenido abierto sino es importante que existan umbrales es importante que esos umbrales no tengan un guarismo o una base de cálculo definida en la ley porque eso dificulta su adaptabilidad en el tiempo y finalmente es importante que la determinación concreta de esos umbrales esté en manos del tribunal de la libre competencia yo diría que esos son los tres grandes pilares de lo que se acordó en la mesa de trabajo obviamente hay diferencias prevención al respecto de cómo tiene que materializarse este procedimiento en concreto cuál es la estructura procesal ante el tribunal de la libre competencia eso efectivamente también es verdad como esta fórmula es nueva es algo que no se ha socializado ni con la fiscalía nacional económica ni con el tribunal de la libre competencia como si se hizo digamos la versión original del ejecutivo y nuestro compromiso de hacerlo entre primer y segundo trámite con una indicación que se formulará en esa digamos en esa oportunidad y en el caso de los ingresos tarifarios también ha habido conversaciones en el en el en el digamos en esta en esta en esta mesa de asesores subsisten diferencias hay veces que las diferencias se pueden arreglar conversando y otras donde las diferencias tienen que arreglarse votando nuestro compromiso en todo caso entendiendo que no hay espacio para reabrir el debate tampoco sobre este punto es entendiendo que la aprobación del texto del ejecutivo igual puede admitir mejoras las mejoras que han que han que han sugerido en los tanto los asesores como los senadores es también indicarlo en segundo trámite sobre la base de lo que surgió en la mesa de asesores en particular aclarar extender el periodo temporal en el artículo transitorio del 2026 porque eso es lo que calza con el despliegue de almacenamiento que es algo significativo en cuanto a lo que puede producir en el funcionamiento del sistema eléctrico la licitación que estaba considerada la indicación del ejecutivo que nosotros reteamos precisamente porque el mercado reaccionó supone cerca de un giga y medio dos gigas de almacenamiento que se van a viabilizar con entrar en operación el 26 a su vez la licitación de terrenos fiscales stand alone también supone otro giga esos tres gigas en conjunto deberían ser capaces de absorber más o menos la mitad de los vertimentos que hoy día se observan esa es digamos la dimensión de lo que estamos hablando algo que debería cambiar el funcionamiento del mercado y de ahí digamos esta idea de cambiar entre lo permanente y lo transitorio con ese horizonte temporal y en el caso de lo permanente lo que se conversó en la mesa de asesores es reconocer un principio de protección a la demanda al cliente regulado de tal manera cualquier residuo que se produzca en este mecanismo o cualquier recaudación que se produzca este mecanismo se devuelva a los clientes finales y recorrer y recoger eso a solicitud del equipo de la senadora provost en particular el principio de adjudicación mediante mecanismos competitivos de nuevo los detalles de esto seguramente hay diferencias que hay que limar y parte de lo que vamos a hacer entre el primer y segundo trámite es seguir trabajando en esto con la vía de establecer un consenso y presentar la indicación en el segundo trámite ojalá pudiéramos despacharlo el día de hoy sin embargo y a su vez finalmente también hay algunos temas de que entiendo que la secretaría va a explicar sobre indicaciones que hay que establecer votaciones específicas en particular sobre los artículos gracias yo le sugiero a los senadores y senadoras que procedamos a avanzar en las cosas que ya hay de acuerdo y son varias y en los puntos específicos pero yo le sugiero que hagamos punto por punto porque no hagamos una discusión sistémica cuando son puntos específicos que hay que abordar y ahí los vamos conversando los vamos tratando senadora antes de entrar al detalle perdone presidente yo sé su intención pero yo no me puedo quedar callada frente a lo que señala el ministro entiendo que hay una nueva integración pero estuvimos trabajando todo un año y llegamos a acuerdo todos los senadores más allá con todo el respeto que le tengo a la senadora proposta y no a la senadora proposta es como funciona si uno llega a un acuerdo ¿no es cierto? en que además hay un plazo de observaciones vencida en el fondo lo que usted está haciendo con la senadora proposta para acogerle no voy a hablar de la senadora proposta voy a hablar de un senador no es cierto es cambiar es no respetar su palabra ministro nosotros teníamos un acuerdo con mi indicación que la vimos juntos que la vimos en la mesa técnica y entonces ahora que tiene una composición distinta esta comisión usted cambia ese acuerdo o deja y deja de respetar el acuerdo entonces es bueno saberlo es bueno saberlo porque ya no me siento más una mesa técnica por ministro porque si no hay un respeto a los acuerdos con todos los derechos que tiene yo no tengo nada que decirle a la senadora proposta ella tiene todo el derecho a hacer lo que estime mi molestia es con el ministerio si el ministerio nos convoca una mesa técnica nos damos la mano llegamos a un acuerdo y después sin decir agua va cambia y acá más allá la senadora proposta aquí cuando usted quiere volver a su indicación del 7 y uno lee la carta de acera y todas las presiones que hemos estado leyendo en el diario últimamente son casi textuales por ministro o sea sigamos a legislar cediendo las presiones y no pensando en lo que buscamos a un comienzo de dejar de resolver problemas puntuales en la regulación eléctrica sino que por fin empezar a reforzar y tener una buena legislación que mire más allá de lo casuístico y el problema de hoy a mí ministro querido ministro estimado ministro no me invite más a sus mesas técnicas gracias presidente Roboste por favor no presidente mire yo lamento que aquí se intente personalizar una situación creo que no corresponde primero porque en esta mesa técnica todos los asesores se sienten en igualdad de condiciones y por lo tanto yo no siento en que tengo una situación de privilegio en una mesa y segundo presidente mire en la democracia y como nosotros hemos suscrito acuerdos algunos más dispuestos a cumplirlos que otros y por lo tanto yo además cumplo mis acuerdos lo que hemos definido es la composición de las comisiones entre otras cosas y les podrá gustar más o les podrá gustar menos a algunos parlamentarios en esta mesa pero yo formo parte de esta comisión y por lo tanto tengo el mismo derecho que todos quienes integran esta comisión para definir y que aquí no hay acuerdos en que alguien que se integra tiene que sumir a rajatabla yo soy una parlamentaria que tengo opinión y que la voy a ejercer siempre le guste a quien le guste y por lo tanto respecto de particularmente el tema de ingresos tarifarios yo lo puedo decir con toda claridad a mí me importa la opinión de Conadecus y yo escucho la opinión es que yo como lo he dicho en otras opiniones y en otros momentos creo que lo que uno tiene en la vida es la consistencia y por lo tanto no puedo estar un día a favor de salvar las ISAPRE y al día siguiente decirme da lo mismo lo que pasa con las energías renovables y decir yo no estoy disponible a salvar las empresas por favor miremos la trayectoria de vida yo no estoy disponible a salvar los bancos en la década de los 80 no estoy disponible a salvar las ISAPRE y no pero estoy dando el ejemplo no sé para qué se pone el poncho digamos y segundo presidente mire respecto de el tema de ingresos tarifarios lo que yo quiero hacer en esto muy muy clara yo no estoy de acuerdo en resolver aquí el problema a un grupo particular de empresas y por eso que creo en que lo que el presidente ha señalado el presidente por su intermedio el ministro en que ellos van a hacer una propuesta en el segundo trámite y por lo tanto yo creo que eso tiene que mejorarse porque nuestro interés siempre en el centro están los usuarios están las familias y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos en esa materia de poder mejorar aliviar las condiciones para la familia es importante además mire yo vivo en una zona en donde tenemos energía en base a carbón y por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que apoyar todo lo que signifique la transición energética porque cuando uno habla desde la comodidad de su casa sin tener que vivir los efectos de la contaminación es bien fácil entonces nosotros también vamos a apoyar todo aquello que garantice el que podamos tener una transición a energías limpias que es lo que nosotros esperamos entonces yo creo presidente que lamento en que aquí se haya tratado de personalizar y como lo dijo el ministro mire en democracia se dialoga el esfuerzo que ha hecho la mesa técnica pero en un momento hay que tomar una decisión y en democracia se cuentan los votos y esa es la diferencia en dictadura la gente que está de acuerdo se le cortan las cabezas en democracia lo que hacemos es contar cabezas que están a favor o en contra entonces presidente le pido que podamos votar ya sí sí pero muy breve senadora por favor pero no quedarnos solo en esta polémica porque hay aspectos que hay acuerdo y les pido bueno pero los asesores así lo manifestaron entonces antes 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 de entrar si lo sé si lo tenemos todos claros senadores yo apelo en última instancia que aquellas materias que no son las que están en la controversia son otros puntos se pueden resolver se pueden resolver hoy porque estamos convocados a votar sobre materias en las cuales al menos hay acuerdos le ofrezco la palabra que usted precise su punto y continuemos por favor me preocupé en mi intervención anterior presidente de decir que no tenía nada contra el ejercicio de los derechos que tiene la senadora provoste o cualquier senadora mi molestia es con él porque porque claramente acá esto cambió porque me lo han dicho los asesores del ministro pero si transparentemos las cosas ¿qué diría senadora provoste? ¿por qué tú lo personalices? yo les pido que al menos la discusión vuelvo a decir yo no quiero que usted avance y culmine su yo no quiero tener presidente problema con la senadora provoste lo dije expresamente que ella y cualquier otro de los senadores también lo señalé pueden y tienen todo el derecho a ejercer sus derechos como le estimen pertinente mi problema es que si a mí me invitan a participar de una mesa técnica y llegamos a un acuerdo me gustaría que al menos me dijeran las razones por qué hoy día ese acuerdo ya no vale porque yo hasta el día de hoy he respetado mis acuerdos siempre la senadora otra vez provoste lo quiere llevar a otra discusión en esta comisión el año pasado con una integración distinta en que me tocó presidirla ministro tuvimos toda la voluntad y sacamos adelante a pesar de que usted estaba en minoría le concedimos todo lo que perdón presidente por su intermedio entonces al menos creo presidente que me hubiera gustado no enterarme hoy día ayer por los asesores sino por el ministro a qué se debe que los acuerdos que habíamos llegado no el año pasado o hace poco hoy día ya no se han acuerdos esa es mi molestia presidente yo les pido voy a hacer uso de una facultad que es suspender la sesión por algunos minutos para que podamos reordenar la continuidad y la progresión de la votación por favor televisión del senado de estar de transmitir por favor suspender suspender transmisión televisión del senado bien se retoma la sesión y que la senadora provoste yo había solicitado la palabra para refutar los dichos de la senadora Evansberger que además invisibiliza el aporte del resto de los parlamentarios de la centro izquierda al personalizarlo solo conmigo pero no lo voy a hacer porque ella fuera de cámara ha anticipado que va a cercenar el debate y que va a pedir la hora a las 2 de la tarde entonces procedamos a votar lo haré en la próxima sesión gracias presidente muy bien procedamos entonces secretario con el aquellos materias que están en el en el orden de los paquetes transitorios si pero les pido por favor que es que si pero usted va a pedir la hora igual así que le pido que avancemos en la votación porque si no le restamos decir que cercenar no es pedir que la comisión termine hasta la hora que esté citada muy bien secretario por favor tienen la palabra a continuación voy a dar lectura a las proposiciones que deben ser votadas por los señores senadores y que se han puesto a disposición de sus señorías primero la indicación ciento sesenta y cinco en la página ciento sesenta y tres perdón página ochenta y cinco que debe verse en conjunto según con esta proposición con la indicación ciento sesenta y cuatro que también está en la misma página página ochenta y cinco del comparado ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro son las indicaciones que se formularon al artículo primero transitorio respecto de esto la propuesta es rechazar la indicación ciento sesenta y tres y aprobar la indicación ciento sesenta y cuatro esta última es del ejecutivo para reemplazar el artículo primero transitorio por el siguiente el ministerio de energía deberá dictar o modificar los reglamentos para dar aplicación a lo dispuesto en la presente ley dentro del plazo de un año contado desde su publicación en el diario oficial mientras los referidos reglamentos o modificaciones no entren en vigencia dichas disposiciones se sujetarán a los plazos requisitos y procedimientos que establece la presente ley y a las que se establezcan por resolución exenta de la comisión nacional de energía en adelante la comisión dentro de un plazo de noventa días de publicada la presente ley en el diario oficial la resolución exenta que dicte la comisión a efectos de regular aquellas materias referidas a los ingresos tarifarios extraordinarios señalados en artículo ciento catorce de la ley general de servicios eléctricos deberá considerar como ingresos tarifarios extraordinarios aquellos que superen diez por ciento del valor anual de la transmisión por tramo del sistema de transmisión nacional mensualizado dicha resolución no podrá tener una vigencia posterior mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro ¿Sí? En votación Primero en el cien con doscientos y tres la proporción es rechazar eh senador rechazo senadora emperia ehm aprobado senadora carvajal rechazo se aprobó este señor presidente en contra resultado la votación eh aprobado o sea rechazada cuatro por uno siguiente la indicación ciento sesenta y cuatro es la que ha dado lectura senador que la propuesta es aprobar senador eh Provence Provence aprobado senadora emperia no apagué su micrófono por rechazo presidente además hay una resolución exenta que ni siquiera va a tomar razón aquí no hay ningún control de nada todo va a quedar en la resolución exenta en contra senadora carvajal ahora aprobó usted resultados de la votación aprobada la indicación ciento sesenta y cuatro cuatro votos a favor y una en contra a continuación proceden aquellas formuladas al artículo segundo transitorio indicaciones ciento sesenta y cinco y ciento sesenta y seis estas figuran en el comparado en la página ochenta y seis y siguientes respecto a este artículo segundo transitorio la propuesta es rechazar la indicación ciento sesenta y cinco que era de la señora Eben Pergels y el senador Durana para reemplazarlo y aprobar la indicación ciento sesenta y seis ciento sesenta y seis del ejecutivo para reemplazarlo también la indicación sí así que la doctora se presenta sí la indicación de la senadora Eben Pergels y el senador Dunara para reemplazar a por el siguiente artículo primero el ministerio de energía deberá dictar los nuevos reglamentos o las modificaciones a los a los vigentes según corresponda para adecuarlo a disposiciones de esta ley dentro del plazo de un año contado desde su publicación asimismo las normas que para su aplicación requieran de un nuevo reglamento o de la modificación de alguno vigente entre dan en vigencia una vez que se publique el nuevo reglamento o su modificación según corresponda esta es la indicación 165 que la se sugiere rechazar la indicación 166 del ejecutivo dice lo siguiente el propietario de la o las obras de ampliación que se encuentren adjudicadas a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley en conjunto con el adjudicatario de la misma podrá solicitar a la comisión la revisión del valor de inversión adjudicado de acuerdo al mecanismo que se establece en el presente artículo y a lo dispuesto en la resolución que dicte la comisión que establezca las reglas para la implementación de dicho mecanismo de revisión la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la resolución exenta a que se refiere el artículo anterior debiendo ser fundada atendiendo a causas graves y calificadas no imputables al propietario o al adjudicatario de la obra de ampliación además la solicitud deberá contener una propuesta de ley de las obras y expresar la metodología de cálculo junto con todos los documentos que respalden dicho valor la comisión podrá solicitar un informe técnico al coordinador el que podrá requerir información adicional al propietario y o adjudicatario de la obra la comisión deberá emitir un informe pronunciándose respecto de la efectividad de las causales invocadas por el solicitante y en caso que estime procedente la modificación del valor de inversión adjudicado deberá calcular el nuevo valor le sugiero a la comisión por la obra que solicito prórroga de la obra para terminar los transitorios no hay acuerdo de la senadora Ebenberger para prórroga de la obra terminamos esta votación terminemos esta entonces como no como no en votación entonces por favor senador la indicación 165 la propuesta rechazar rechazo senadora Ebenberger la propuesta de quienes rechazar señor secretario yo no sabía que los secretarios tenían que decir si uno tenía que aprobar o rechazar no estaba diciendo la propuesta de la mesa técnica que se debe votar yo apruebo la 165 senadora Cajado en contra senadora aprobó en contra en contra siguiente rechazada la indicación 165 4 por 1 a continuación la indicación 166 recomendación la recomendación que debe ser votada en esta instancia es para aprobar la indicación 166 que de lectura senadora Provence a favor senadora Ebenberger en contra senadora Carvajal a favor senadora Provence a favor señor presidente a favor la indicación 166 aprobada 4 votos a favor y no en contra muy bien y por haberse cumplido parcialmente el propósito de este proyecto de ley queda en tabla en primer lugar para el próximo miércoles 5 para su total despacho muchas gracias se levanta la sesión de ley Gracias.